If you wanna lose your mind Come and get it If you wanna lose your mind Que onda perrillas yo soy Metana y el dia de hoy les vengo a presentar un nuevo video para el canal Bueno pues en el dia de hoy les traigo el juego hackeado Geometry Dash 2.0 Que incluye dinero infinito, trajes y muchas cosas mas que suscribiran si se quedan en este video No olviden suscribirse, darle like y compartirlo y hacer lo mismo en el canal de Chofalin Así que comencemos Paso 1, entrar al link que esta aquí abajo en la descripción Una vez descargada la app la instalan lógicamente No, 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 no Abren la carpeta de descargas y la instalan No olviden suscribirse, darle like, compartirlo y hacer lo mismo en el canal de Chofalin Ahora si, continuamos con el paso 2 Lo que vamos a hacer es que una vez instalada la app hagamos una compra de cualquier traje Para que se active el money Ahora pasamos al tercer paso que es el mas importante que es disfrutar la app Bueno no olviden suscribirse, darle like Y compartirlo y también hacer lo mismo en el canal de Chofalin Que esta abajo en la descripción Ahora los invito a que chequen mi video anterior el top 5 sobre las mejores apps de Android Para escuchar y compartir audios y videos Bueno pues para mi son las mejores apps y estas ya están certificadas por Google Play Bueno pues adiós putos No olviden suscribirse, darle like y compartirlo y hacer lo mismo en el canal de Chofalin Ayúdenme a que mi canal crezca y pues Voy a hacer nuevos videos y díganme de que les gustaría que hiciera yo mis videos Bueno pues yo fui Montana y hasta adiós Bye bye putos Subtitulado por Jnkoil